Son las 3 y 39 de la mañana. Ya estamos despiertos porque a nuestra compañera Lola de redacción le van a vacunar a las 5. Madrid ya supera las 72 horas de vacunación 24-7. Estoy viendo por la calle una parte positiva y una parte negativa. Hace menos calor que al mediodía, hace 18-19 grados y al mediodía vamos a llegar a los 33-34 grados. Por lo que ahí hay un punto a favor. Después no hay tráfico, no hay ni un solo coche en la calle. Ahora lo vamos a comprobar también desde el coche. Pero la parte negativa es que el transporte público como el metro no está abierto. Simplemente hay líneas de autobús nocturnas. Entonces a alguien que no tenga transporte privado le va a ser muy complicado llegar hasta este punto de vacunación. Lola, ¿qué tal el madrugón? Bueno, pues me ha costado un poco. Pero estaba con los nervios de como cuando hay que coger un vuelo, sin despertarse pronto, no dormirse y con la misma ilusión también. Explícanos un poco cómo ha sido el proceso de cita previa. Pues mira, lo abrieron el lunes para los nacidos en el 82 y 83. Había muy pocos vuelcos. Entonces pensamos, bueno, nos vacunamos a las 5 de la mañana, es un poco locura. Y dije, bueno, no me levanto pronto para coger un vuelo. Pues con las ganas que tengo de vacunarme, me levanto igual. ¿Cuánto tiempo os habéis ahorrado? Pues yo imagino que casi como semana y media, dos semanas. Entiendo que eso te puede salvar unas vacaciones. Pues precisamente por eso lo hemos hecho. Ya estamos en el hospital de la enfermera Isabel Zendal. Cuéntanos qué te han pedido. Pues nada, hemos llegado conforme nos acercábamos. Ya sé que se veían bastantes coches y bastante movimiento, hay que decirlo. Hemos llegado y nos han pedido el mensajito que nos envió ayer la Comunidad de Madrid, confirmándonos la cita y el código QR para poder acceder al recinto. Queremos irnos en agosto de vacaciones y entonces será el momento justo para que la segunda dosis de la pauta nos la pusiesen a finales de julio. Yo me tengo que marchar de viaje mañana, entonces quería ir yo a vacunar. Yo acabo de traer una clienta que acabo de coger ahora 5 en punto de la mañana, son las 5 y 12 y acabamos de llegar. Lola, ya estamos vacunados. ¿Cómo ha sido la experiencia? La verdad es que muy bien, porque ha sido entrar, hemos tenido que enseñar el código QR un par de veces, o tres, tres, en tres controles, y ni un minuto de espera ha sido llegar, el pinchazo, 10 minutos sentada en un sillón para vigilar que no me hiciera reacción, y a casa. Hemos comprobado que sí que es posible vacunarse en la Comunidad de Madrid durante toda la noche. Tenemos que esperar a ver si esto se traduce en un aumento del ritmo de vacunación, y quedamos a la espera de que más comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid y Canarias, se animen a dar este paso de la vacunación de 24 horas.